El escrito 0503 lo vamos a reconocer en este momento. Lo reconocemos por su trabajo, por su entrega, por su responsabilidad. Pero también lo reconocemos porque tiene dos años reganándonos primeros lugares a nivel nacional para nuestra regional. Así que nuestro querido Guillermo, mi amor, Dios te bendiga. Felicidad. Emociona esa flor de piel que va a llamar a sus compañeros. Porque este momento... Miren, aquí somos más que un equipo regional, somos una gran familia. Miren, indiscutiblemente lo que ha hecho el Distrito Educativo 0503...